Señor presidente, señorías, el Partido Popular presenta una proposición de ley para facilitar esencialmente dos cosas. Una, que se articulen canales de comunicación entre la ciudadanía para que esta ponga en conocimiento de las instituciones aquellas sospechas de incumplimiento de las obligaciones en materia de supervisión prudencial, bien al Banco de España o bien la Comisión Nacional de Mercados y Valores y otras iniciativas destinadas al intercambio de información entre el Banco de España y otras instituciones supervisoras cuando se trate de actividades realizadas por entidades de créditos europeas que operen en nuestro territorio, pero cuya Administración central esté fuera de España. Y, en último lugar, para facilitar que la Comisión Nacional de Mercados y Valores pueda recabar información de los operadores de telecomunicaciones en términos de correos electrónicos y llamadas cuando sospeche que se haya producido alguna inflación. Hasta ahí, en principio, todo parece que está bien. Es difícil negar la necesidad de articular mecanismos de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones supervisoras, sobre todo en un país en que la estafa por parte de las principales instituciones bancarias y financieras ha sido sistemática y generalizada durante los últimos años con contadas y honrosas excepciones. Si, además, se tiene en cuenta que la iniciativa transpone dos directivas, la 2009-65 y la 2013-36 las transpone parcialmente, pues habría poco que aducir en contra. El problema es cuando bajamos la iniciativa a lo concreto y al país concreto en el que vivimos, en España, y cuando vemos la relación que ha existido entre nuestras instituciones de supervisión y las prácticas realizadas por las empresas supervisadas, esencialmente órganos de inversión colectiva, entidades de crédito y empresas de inversión. Y las relaciones que uno y otro han tenido a lo largo de todo este proceso de estafa financiera que dio lugar a la crisis en la que nos encontramos. ¿A qué me refiero? Yo creo que es bastante evidente, pero trataré de explicarme con mayor detenimiento. En primer lugar, en el capítulo quinto que se añade a la ley 10 barra 2004, a través de la proposición de ley del Partido Popular, se establece un procedimiento de denuncia de infracciones que no garantiza la protección de los denunciantes. Es decir, que está lejos de esa doctrina de los whistleblowers de la que se habla en el prólogo y de la que exige, entre otras cosas, la condición de anonimato. Cuando toda la doctrina comparada a nivel internacional habla de la necesidad de favorecer el anonimato en la denuncia, obligando a que la autoridad receptora sea la que valore la consistencia del aviso sin perjuicio del que se haya identificado o no al denunciante, aquí solo se habla de confidencialidad. O dicho de otra forma, el hecho de que se reclame fehacientemente la identidad del denunciante priva al mecanismo de cualquier tipo de utilidad, porque cualquier persona sospechará de la posibilidad de que se filtren su nombre y sus datos personales. Lo diré sintéticamente, la confidencialidad no supone ningún refuerzo de la indemnidad y en este tipo de mecanismos es esencial preservar la indemnidad de los denunciantes. De hecho, eso es lo que en principio debería resolver el artículo 121 que se incorpora en el nuevo texto, pero que es pura apariencia desde el momento en que el compromiso de confidencialidad se hace recaer sobre una institución tan cuestionada en esta última crisis como el propio Banco de España. El Banco de España, según aparece en el texto, informará a la persona denunciante sobre las posibles vías de protección frente a los potenciales perjuicios que puedan derivarse de la comunicación. Es decir, que deja en entredicho la confidencialidad de la denuncia que se le hace y pone el parche antes de que aparezca la herida. Se queda ese artículo 121 y el 122 en una supuesta declaración de intenciones que no garantiza la protección. Por otro lado, hay en proceso de trámite la creación de una autoridad independiente que sí ofrezca una verdadera denuncia y anonimato a los denunciantes y creo que no aparece convenientemente casado con el texto de la proposición de ley. Luego hay una cuestión que es de fondo y la aludía hace un momento, la cuestión del papel del Banco de España y el riesgo que supone para cualquier persona hacer una denuncia del mismo, aludiendo a la preservación de la confidencialidad que haga la institución. Lo diré de otra forma. Ustedes creen que una institución que mantiene un conflicto abierto en sede parlamentaria, incluso en la Comisión de Investigación del Rescate Financiero, entre el propio personal más cualificado del Banco de España, que son los inspectores y la dirección del banco, es fiable de cara a transferirle cualquier tipo de información. Una institución que desoye las denuncias de su propio personal es fiable de cara a hacer una denuncia y esperar la confidencialidad de la misma. Les pondré un caso que ha salido hoy mismo en prensa. ¿Creen que una institución que durante un año ha mantenido en el cajón del Banco de España un informe sobre la posibilidad de blanqueo de capitales en el caso de la venta de la Torre Foster en Madrid por parte de Bankia, que fue denunciado por los inspectores, que los inspectores se vieron obligados a poner en conocimiento de la institución de Bankia, los hechos que estaban investigando antes que ante la fiscalía y antes que ante la autoridad que nos protege del blanqueo de capitales, es una institución que merece esa confianza que le otorgamos? Y luego hay otra cosa que es, que yo no sé si es torpeza o que ustedes lo hacen a ver. Traen a pleno esta iniciativa la semana después de que la fiscalía de este país pidiera orden de detención incondicional contra Herbé Falciani, sabiendo como sabía la fiscalía que la extradición solicitada por las autoridades suizas alegando vulneración del secreto bancario suizo, ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace cinco años. Se permiten traer al pleno una iniciativa para fomentar la colaboración ciudadana la misma semana que ponen en riesgo una de las personas que más ha hecho por desvelar las tramas de corrupción bancaria de toda Europa. Señoría, para que estos canales fueran efectivos, España no debería aparecer, voy terminando, presidente, entre los siete países de la Unión Europea que menos defienden a quienes denuncian a los presuntos corruptos, evasores y delincuentes fiscales, según recoge la ONG Blueprint for Free Speech. De lo que se trata es que España debe blindar la protección jurídica, profesional, termino, presidente, económica, social y personal de los confidentes de delitos fiscales y de todas aquellas personas que colaboren activamente en la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Señorías, vivimos en un país en el que no hay ningún tipo de garantías para quienes denuncian y mucha impunidad para quienes delinquen. Mientras que eso siga ocurriendo, nos tendrán enfrente. De momento, votaremos, votaremos, los mantendremos con la extensión a la espera que las enmiendas sean sensibles a este tipo de problemática que le hemos trasladado. Muchas gracias.